¿Cuántos todo este rato hemos estado grabando? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Edgar Márquez y estamos aquí en un nuevo programa, una nueva idea que tenemos aquí. Mi coproductor, perdón, mi coproductor Martín, ya me iba a ir sin el nombre. Martín Briceño que está conmigo en este programa piloto que se llama Las Mezcalitas. ¿Cómo estás Martín? Nos hablábamos como si no nos hubiéramos visto, no estuvíamos juntos las últimas dos horas. Mucho gusto, qué bueno que me acompañas, qué bueno que decidiste estar conmigo. Pues bueno, les explico rápidamente de qué se trata. Se trata de que vamos a estar platicando, es una especie de podcast en la que vamos a estar comiendo alitas, 10 distintas alitas, 10 distintos sabores yendo desde el menor, que no pica nada, hasta el que de plano nos va a hacer llorar, para precisamente ver la reacción que vamos a tener, la reacción que van a tener nuestros invitados, porque el plan es cada semana estar teniendo a una persona distinta que esté aquí con nosotros. No solo eso, sino también le hemos dado un pequeño giro para también estar degustando lo que es el mezcal. De ahí viene el nombre, mezcalitas. Entonces, cada lita, primero tenemos que echar un shot de mezcal, son 10 mezcales distintos. Cabe señalar que ninguno de ellos nos está pagando nada, no estamos haciéndole publicidad a nadie, simplemente esto es una idea que nosotros tuvimos como tal, queremos realizar ahorita, y pues simplemente podemos ir cambiando de marcas y todo. Ahora sí que, sugerencias de que quieran que probemos alguno diferente, pues nosotros encantados. Entonces, vamos a estar platicando un poquito de eso, y pues vamos, vamos le dando rápido, porque no queremos que esto se extienda mucho, sobre todo porque yo creo que lo que más les interesa es que nos hagan, que nos vean llorar. Entonces, arrancamos con el primero, ¿no? La saludita, y así inicia las mezcalitas. Este fue el bozal, es un espadín. Bueno, de hecho, casi todos son espadines. Entonces, vamos a platicar un poquito, pero primero, ahora vamos a darle a la primera alita, que es la clásica. Salud, sí, talo. ¿Cuál COVID? ¿Qué tan tolerante al chile crees que sea sin agur? ¿Crees que...? Más o menos. ¿Crees que si aguantas mucho? ¿O ya le tienes miedo también a la...? Aguanto toda. ¿Sí le aguantas? Bueno, pues qué bueno que me avisas. Si quieres, le cortamos. Para que te conozca un poquito la gente, digo, porque yo te conozco desde hace muchos años, pero tú te dedicas a... pues manejas, manejas camiones, entregas y haces instalación de muebles, y te gusta mucho lo que es grabar. Bueno, tienes, de hecho, aquí estamos en el estudio 2, con el buen Martín, pero, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿En dónde te gusta rolarlo un poquito más? ¿Qué? ¿Qué más me gusta hacer? ¿Qué más me gusta hacer? Uh-huh. ¿Qué más me gusta hacer? Me gusta golfear. Uh-huh. Este... el deporte de golf. Ah, ok. Yo pensé que andar de golf, para aclarar. ¡Muy suerte! Este... Y... cocinar. Ok, también. Pero más al aire libre, más en el asador y todo eso. Sí, sí, sí. Una hueva. Más barbecue. Uf. De hecho, estas alitas también él las hizo. Bueno, él hizo la orden, más bien. Entonces, tiene algo que ver. ¿Cómo es? Quizás los que siguen, puedo hacerla. Sí, pues de hecho es el plan. Ahorita, cabe señalar, y para dejarles bien claro a todos, todo esto, nosotros estamos sobre la marcha. Simplemente tenemos la idea y queremos irla desarrollando. Vamos a tener, este, distintos dinámicas, distinto lo que sea. Pero en sí, el plan aquí es sentarte a platicar con un cuate, empezar a aprender a saber un poquito más de él, cotorrear, echar chiste, y sobre todo, comer y tomar. ¿Cómo ves? ¿Estás listo para la segunda? Y beber. Sí. Ahora después. Entonces, la que sigue es la Bliss Vinegar. Y sigue otro choncito de mezcla, Bruno. De mezcla. De mezcal primero. Salud. Salud. Ok. Se me hace que yo ando comiendo como que más rápido. ¿Se nota mucho que tiene un buen nombre? Ya me dejaste una pobreza de win, cabrón. Fue la que salió, ve cómo salió esta. Ok. ¿Se siente el vinagre? ¿Se siente el vinagre? ¿Se siente el vinagre? ¿Se siente el vinagre? Botellita de vinagre. De hecho, déjenme les platico que teníamos la idea de hacerlo por primera vez y aquí ir probando todas las salsas. Pero tengo que ser bien honesto con ustedes. Si nos dio culito. Entonces decidimos hacer una prueba primero hace un par de días. Sin este... Ahora sí que sin cámaras. Para... Para ver qué tanto íbamos a llorar. Para ver qué tanto nos íbamos a ridiculizar frente a la cámara. Ahora sí, esperen un poquito de lágrimas de nuestra parte. Este... Que yo no estaba ni sudando ni nada. No suden ni una sola gota. Y ahorita acabamos de empezar. Y ya soy un mar de llanto. Pero bueno. ¿Estás listo para que siga? Con las primeras nos vamos a ir un poco más rápido. Porque por lo mismo, como no pican tanto ni nada. Bueno, más bien no pican para mi gusto. Cada persona es diferente. Por eso te preguntaba que qué tanto aguantas. Por eso hoy no es un poco más rápido. Porque yo creo que las últimas sí. Hasta para hablar le vamos a batallar. Así que... ¿Estás listo para tercero? Bien. Este es el ilegal. Entonces... Lo tuvimos que comprar de la misma forma. Bien. Todos los mezcales que estamos usando son de nuestro gusto. Que es mezcal joven. Y de preferencia espadín o tobalá. De nuevo, les repito. No este... Nos está patrocinando nadie. No estamos aquí para hacerle publicidad. Digo, si se quieren anunciar con nosotros. O si quieren empezar a darnos alguna botella. O lo que sea. Adelante. Nosotros encantados. Eso solo lo hacemos por gusto. Saludita con la que me gusto. A comer. Esta es la Hubs. Ya se empieza a sentir un poquito más. Como que sí va a doler mañana. Pero bueno. Todo sea por el mezcal... Digo, por estar en el medio. ¿Cómo ves? Leve hasta ahorita, ¿no? Tiene más o menos un buen sabor. Fíjate que es lo que yo siento que todas tienen... Bueno, esta tiene mucho vinagre. Entonces, no sé si me encanta como tal. Pero van bien. Van bien de sabor. Entonces... Este... ¿Cuántos años tienes dedicándote a lo de la manejada? A lo de entregar... De estar en chingajas haciendo todo esto. ¿Son 18 años? 18 años. Y en estos 18 años, obviamente, has tenido más de alguna anécdota... O muy graciosa, o muy bizarra, o algo por el estilo. ¿Tienes alguna que se te venga a la mente así que dirás... No manches, esta sí. Esta sí, si no la hubiera visto, no me la creía. O algo. Por una empezada. ¿Por el principio? Este... Este... Oscar de señal, cuando empecé... Estaba más chonchón, para empezar. Ok. ¿Quién quiere gimnasio? Y este... Y en seis meses bajé como 40 libras. Ok. Me acuerdo a mi primer día, subiendo nomás puros cojines, en un sofá. Al tercer piso. Oh, oh, subiéndolos, yo pensé que... Sí, sí, sí. No, 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 no te los... No, no estaba reempujando, lo estaba cargando. Ok. Entonces... Acabé... Como, como becerro recién nacido, ¿no? Te temblaron las patitas. A lo mejor, como... Ya llegándole más o menos por aquí. Más o menos así, casi chillando. Ay, pues... Pero bien contento. Pues... Más o menos. Bueno, estás con el más billete, entonces. Exactamente. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Bueno. Vámonos con la que sigue. Vamos medio rápido, pero... Bueno, quién sabe, porque no queremos que dure tampoco mucho para que no se aburra la gente y diga como... Hay que empezar lo más rápido. Exactamente, entonces... Saludita por la peda. Ahora, déjenme les digo una cosa, ¿eh? Si hay alguien que nos está viendo y... Oye, eso es Trumpo, están tomando mezcal y están mordiendo naranja. No estamos aquí para quererle probar nada a nadie. Simplemente lo estamos haciendo a nuestro gusto, a nuestro estilo. Y pues tratando de disfrutarlo nosotros. Si alguien viene aquí y dice, yo no quiero tomar naranjas, yo no quiero hacer esto, créanme adelante, bienvenidos. Simplemente nosotros estamos haciendo el concepto como nosotros queremos hacerlo, porque... Pues es nuestro programa y nos vale madre. Entonces, este... Pues vamos con los calientes. Vamos. La serie de Eugenio de Herodes. Bien recomendada. Digo, nomás he visto dos capítulos. Esta sabe bien buena. Tiene el tomatillo bien bueno. Este es de mis favoritos. Estaba viendo que de los calientes, esta es la verde, tienen una roja y tienen una de barbecue, pero el tomatillo aquí, está muy bueno. Pero si empiezas a sentirla como que... Yo sí estaba nervioso porque digo, oye, en la cuarta y ya se siente el picorcito. Muy bueno. Y también la intención es de comernos todos los wings. Ajá. Ah, porque... No hay que desperdiciarlos. Se me hace que ya cuando lleguemos a las últimas, ya nomás la mordidita para decir que cumplimos y ya. Un besito y ya. Oye, me estoy empezando a sentir medio feo. Como que vamos más rápido. Pero bueno. Decías que tienes 18 años. En esos 18 años han sido consecutivos. No ha habido una parte en donde digas, no sé, dejaré hacerlo durante ciertos meses para ir a tratar de hacer algo diferente. ¿Qué te ha hecho quedarte aquí y, sobre todo, estando, dedicándote a eso, que te hizo empezar a también dedicarte un poquito a la música, a la grabación y todo? Este... La música viene desde que tenía 5 años. Ok. ¿Empezó antes entonces la música como pro? Sí. ¿Sí? Pero no de forma profesional como ahorita ya lo haces. Mis tíos estaban en un grupo y yo me despegaba y... Ok. Y de ahí salió... Esto por parte de la familia. Empecé a tocar el teclado y todo. Pues madre. Este... Pero... Para contestar, no tomaba ningún break desde que empecé. Ok. Pero, este, sí, me he metido en otras cosas también, como por ejemplo el estudio. Este, bueno, sí que haciendo las dos cosas, pero... Y ahora también hasta de productor y... Bueno, productor de música estabas, pero ahora también productor de podcast y todo. Ojalá. Ojalá. Sí, pues nos ven bien. Y si no, pues mira, la divertida es que no la quita. Eso sí. Pues vámonos... Vámonos recio. Vamos con la número 6, que es la crema de mezcal. ¿Sí? Sí. A ver. A ver. Oigan, si... Si alguien nos está viendo y diciendo, ah, ¿cómo gastan servilletas? Créanme, vamos a gastar muchas. Porque apenas vamos a comernos la quinta y yo ya siento los labios medio calientitos. Por ambas razones. Entonces, ya me toco una... El pinche río que no ayuda. Aparte. Pero bueno, vámonos con la... Salud. Hot Heads. Saludita. Cabezas calientes. Así me decían cuando estaba chavito. Ok. Siento como que de esta a esta hubo un brinco interesante. Ay, con permiso, pero... Yo ya tengo que empezar. Les repito, aquí no es de que... Ay, está haciendo trampas. Oye, el agua no ayudó de nada. ¡Ah! No ayuda. Se me hace que lo está haciendo peor. Cabrón. No hay una forma bien o una forma mal de hacerlo. Simplemente lo estamos haciendo a nuestro estilo. Y puede ser completamente diferente. Sí, porque por hecho, de hecho yo voy por una chela. Ah, dale. Pues que sean dos. Total. No se nos ocurrió tenerlas antes, eh. Para no salirnos de cámara. Ah. No te dedicas al 100%. Lo siento a lo de la grabación. Saludcita. Salud. Esto es más como un hobby, ¿correcto? O sea... Pues mi intención era de hacerlo más en grande, pero... Pero la realidad, el asunto es que es un negocio muy cabrón. Y más empezando de ceros. Porque tienes que casi regalar tu tiempo empezando. Ok. Y... Y... Y duré tiempo. Duré tiempo... Haciendo eso y... 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 Bueno... Lo malo es que el negocio... Este... Me chingó más el tiempo Entonces tuve que dedicarme más a eso Y dejar esto a un lado un buen rato Y pues ya Lo que había logrado hasta ese punto Se fue a la quiebra Como quien dice Porque me salí del Del ritmo que ya llevabas Está chido Pero yo creo que estuvo chido porque conociste Más gente del medio Aprendiste más Y de hecho Me hice muy buenos cuates Con el primero Que grabé más bien Que de hecho La invitación va a ser también para esas personas Vamos a tener a varios músicos Aquí, queremos invitar a gente distinta Obviamente Vamos a empezar por los amigos Esa es la primera Y pues que mejor que iniciarla Con la persona que tuvo la misma idea junto conmigo Pero el plan va a ser Que yo soy el que se va a estar humillando Aquí Poniéndose unas pinches enchiladas Y llorando Así como estoy ahorita De hecho Con los ojos Sí, sí, sí Ya me di cuenta de eso Tener mucho cuidado Porque luego Empiezas a llorar Pero Ahora sí que Martín va a estar tras bambalinas Él se va a estar encargando De este De que se vean feo De que nos veamos más feos de lo que estamos Y pues yo voy a estar entrevistando a los demás Ahorita soy el que está hablando un poquito más Pero El plan es de que la persona que venga Va a estar este Sea el que esté Diciéndonos un poquito más Ok Vámonos con la que sigue Porque vamos muy despacito Este es el La sombra Que ahorita aquí se ve una Salud Es un poco dulce Está buena ¿Sabes qué? No te creas Este es este Me equivoqué ahorita Este es el que estamos tomando Sí, el que sigue es el sombra Va a ser después de este Y El señor lechuga Que yo creo que mi favorita Picosita pero muy buena Salud Ya me iba a comer sin decirte salud Mmm 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 Es porque tiene un saborcito adobo Mmm Y canela Y no se pasa que está picosa ni nada Claro Muy buena Esa ha sido la combinación Dulce y mezcal Y con canela Pues esta precisamente dice crema Crema de mezcal Y si le da saborcito dulce Ojo Las salsas Si las probamos todas Pero los mezcales Yo creo que si acaso Unos tres de los de aquí Habíamos probado Todos los demás También estamos Mmm Reaccionando a ellos Que Que ya no son mucho de mezcal Ni tequila Fíjate que yo Desde hace muchos años Que me puse una Peda bien canija Con Tequila Le agarré el asco Por muchos años Y El mezcal Nunca me llamaba la atención Porque Yo Yo escuchaba muy cosas Cosas malas Del mezcal Como No va a ser malo Está peor que el tequila Que no sé qué Es que a mí me tocó Este Probar otros mezcales Pero Así como que más Mala calidad Y como que Si sabía bien gacho Bien diferente y todo Y no me gustaron Yo tenía incluso mucho la idea De que Gracias ahí tengo más De todos los Tenía mucho la idea De que Era para mamador O era así como que Puro payaso De que Ay si yo tomo mezcal Hasta que la verdad Lo empecé a probar Sobre todo Gracias a Contenido Que vi en internet Fue como Empecé a A A conocerlo Me llamó mucho la atención Y Creo que Ahorita si me estoy haciendo Como que bien Este De que me gusta Tomar mezcal Me gusta echarme mi shotcito Me gusta hacerlo con naranja De hecho Me gusta en vez de ponerle sal Me gusta ponerle tajín Tú lo sabes Pero ahorita si sería una mentada Para meterle chile Y todavía ir a comer más chile Entonces por eso lo hicimos Con pura sal Es que chile con chile No, no, no Positivo con positivo O sea Se bloquea A lo mejor y se nos quita No lo sé No lo sé Es una falso Bueno Vámonos con el que sigue Porque ya nos está dando sueño Digo La gente que nos está viendo Si ya llegaste hasta aquí Es de que una de dos O tienes el morbo De ver como nos vamos a ver O no tienes nada más que hacer Así que Dale like Suscríbete Ahora sí que Enséñale a tus amigos De mira este par de pendejos La enchilada Que se están metiendo Pero sí Nos ayudaría un chingo Si van compartiendo Si este Si llegamos a más gente ¿No? Y si no Pues ni modo Como les digo también Ahora sí que esto es por el gusto Pero Qué mejor que a lo mejor Allá afuera hay alguien más Que tiene el mismo gusto Que nosotros Vámonos con el Buda Fire Me siento como Un Street Fighter Ok Este en el nombre dice Chile Lengua de Fuego Y les voy a ser sincero Hasta aquí A pesar de que están picosas Yo me siento chido De aquí para adelante Ay hijo de su madre Siento que viene el Calvario Entonces Tiene ghost pepper Está muy bueno Muy bueno Tiene muy buen sabor Se ve como si fuera Molcajeteada O algo por el estilo Pero Ay cabrón No sé si te está pasando Pero ahorita que lo probé No me sabía O sea no se me hizo gacho Siento como que va en aumento Como que de repente ¿Dónde chingado salió? Ay güey Está empezando a enchilar Pero ahí güey Vamos bien Vamos Ay güey Deja ¿Cómo gasto servilletas? Se me hace que tú llevas como 3 o 4 Y yo llevo como 20 Lo bueno que no las pagué Si alguien Si alguien que Venda o produzca O hagas servilletas Nos quiere patrocinar Se me hace que vamos a gastar Más en servilletas Que en todo lo demás Pero bueno Ahora sí que Ahí nos mandan un mensaje O algo Y nosotros Pues nos ponemos en contacto Vamos como chileos le hacemos Te van a mandar el chile güey No pues ya verá Va a decir Mira En una de esas La que tú quieras escoger De aquí para allá Ay cabrón Bueno Esperemos Yo creo que de aquí Va a haber pausas canijas Porque estas 3 Son las de más respeto Y ahorita ya está ardiendo La pinche lengüetera Con este Pero va a decir Por el ghost pepper Pero es que ese es el problema Este también tiene ghost pepper Y no se sintió Yo no sé si el adobo O la canela O algo como que lo hacen Yo ahorita sí siento La lengua caliente Voy a empezar a decir Puras pendejadas ¿Cuándo? Pero en cámara Que es lo peor No, si está cabrón Ahí sí van a pagar canales Vamos a pagar Sí, páguenlo por favor Suscríbanse Ah no, eso no No tenemos para que se suscriban Bueno Dale Vámonos con la Con la del maguey Vida Vamos a ver Qué tranza bandita ¿Ok? Esta es la razón Por la que decidimos Hacer esto Esta salsa Fue la que nos hizo Empezar con esta idea Fue un regalo Que yo le hice a una persona Una vez La probamos Chillamos Nos abrazamos Salud Hicimos estas pendejadas Hicimos estas pendejadas Hicimos estas pendejadas Hicimos estas pendejadas Ah no, vamos Que tan cabrón está Que hasta cerveza Que no me gusta Me estoy tomando Hay mucha gente Que cuando está tomando esto Empieza a tomar leche Supuestamente eso te ayuda Pero siento que sería una chinga Para nosotros Porque estamos tomando alcohol Si el dinero no fuera un impedimento Y organizaras una fiesta Mencióname tres personas Vivas Que traerías a tu fiesta Solo por el gusto De que estén en tu fiesta Uff ¿Nomás tres personas? O sea ¿Va a haber un chingo? Yo sí Pero Tres personas Específico ¿Famosas o...? Lo que tú quieras Ah Bueno Si vamos en el círculo Con los que nos convivo No sería justo Nombrar tres Ok Porque son más de tres Entonces ellos Más bien estuvieran Sí Obviamente todos tus amigos Pero tres Famosos como tal Que dices No mames ¿Qué chingos están haciendo aquí? Este Yo creo que sería Es que ya los buenos días se murieron Ok Los buenos días ya fallecieron Entonces tendría que irme más al rumbo De música inglés No forzosamente tienen que ser cantantes o artistas Pues ya sé Pero son los que se murieron realmente Ajá Aparte de De un chef Que también falleció Amable Todos están Bien los días Pinche COVID Así como No, 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 no Pérez Así como te están matando la salsa Cabrón Este No ayuda en la puta agua Bueno, uno de ellos Creo que bonito se siente Sería este Chris Stapleton Esa sería uno de ellos Obviamente Ese y su cuate Justin Timberlake Ok El ¿Quién más? ¿Por qué tres? Un pan de huevos Y nomás tienes dos Bueno El Marech y Sol de México Pero el puro cantante El José Hernández Que es el Ah, sí, cómo no Sí El de El No, es el El que los Los con Los con ¿Cómo? Les hecha la bendición No Él es el que hace los arreglos Él canta bien chingón Entonces Ok Nada que ver con los otros dos ¿Verdad? Estaría chingón Sí Hablando inglés Hablando español Para cebolas Yo los dejo Años menos Chingón Es un escal Y una alita Y se acabó Vamos con la que sigue Porque Se nos está haciendo Tengo mello Tengo mello Y me cierran a Walmart Seguimos a Walmart Que no nos patrocina Oye, güey Al rato lleno de demandas ¿No? Güey, nadie te dejó Esa es mi producto ¿Por qué chingón Me estás diciendo Pendejada y media, no? Mis anuncios ya gratis ¿Eso quién lo hace? Ay, güey Te arde más el pinche mezcal A mí se me hace Que es el La naranja A mí se me hace Que es la salsa Esta es el Ay, güey Hellfire Juego del infierno Uff Salosita Ay, cabrón Cabe señalar Que tienen muy buen sabor Pican como su pinche madre Ay, cabrón Pero qué buen sabor tiene Muy bueno, muy bueno Siento que esta pica Menos que la pasada Pero también siento que ahorita Me va a dar la sorpresa, ¿no? Como que Ja, ja Pero sabes que no está Pensabas que no llegué al juego Ok Está empezando a sentir poquito Quedándome en el En el punto de que Si el dinero no fuera un impedimento ¿Qué sería lo más bizarro O lo más Pinche loco Que comprarías? Tienes una cantidad Limitada de De dinero ¿Ilimitada? Ajá Darte un gusto extravagante Me compraré un jet Ok Pero Los que me conocen Saben que No muy fácilmente Me puedo subir un avión O un jet Lo que sea Entonces Más bien lo compraría Para si quiero traer a alguien A mi casa Mándome pinche jet por ellos No, güey Es que no puedo No hay excusas Estoy ocupado Es que Estoy muy lejos, güey No llego Ahorita te lo mando No hay pedo Vas a tener el tiempo Sabes que trabajo mañana Y son las 5 de la tarde Trabajo mañana Ahorita van Vienes ¿Cuánto ganas al día? Y no hay pedo Llegas a tiempo A huevo Entonces ¿Y todo para qué? Nomás para que pruebes unas alitas Para hacerle la maldad Oye, güey Me tallé poquito aquí arriba Me está ardiendo bajito de la nariz ¿No, sí? Me está ardiendo el bigote El que tienes ahí Está bien en el bigote Ah, pues Dame un beso ¿Qué? Para enchilarte Ese es otro podcast Sí, pero Para, para, para Para, para Esto está Esto está Ay, güey Eso es para puros mayores de 18 Síganme en mi OnlyFats OnlyFats Ok Llegamos a la última Mucho William Heavy Creo yo Que hasta ahorita No estuvo tan cabrón Sí Pero la última vez Esta última Me hizo brincar de la emoción Y a ti te doy un sentimiento ¿Por qué? No sé, ya empecé A lagrimear un poquito No te toques, güey Aguas, por qué Luego no No pasa nadie No hay seguro aquí, eh Tengo un pinche pendiente Güey, yo ya me la cabé Creo que voy a salir bien Pinche fumigado de aquí Vámonos con la última Bueno Ah, cabrón Me, qué tal la pendeja Gracias por el que Aguantó Señores Y el que le hizo fast forward También Este es el Vámonos riendo Porque la enchilada Vamos a estar risa y risa Salucita Ay, güey Ay, güey Creo que se lo va a dar sin Sin naranja Yo sí soy vinculado Eso es valor Muy buen Muy bueno Está muy bueno Creo que hasta ahorita Todos me gustaron Tenía yo el miedo De que me iba a arder más Creo que sí me ardió El culo Digo Este Cuando fuimos con The Bomb El Hellfire está muy bueno Pero es que Ese es como que Nomás te quema La pinche lengua, güey No le hayas Un sabor ni nada Pero ahorita Con el mezcal Ya me está empezando A arder la lengua otra vez, güey Sí Sí, sí, sí Tengo miedo, güey Tengo miedo Imagínate Vamos con el apolo Señores Esto es por lo que venimos Salud ¿Tengo que echarle más? ¿Eh? Ay, güey Salud Todavía está mareado Cabrón Ay, güey Siento que voy a dormir Bien a gusto Ay, cabrón Ay, güey Si le hubiéramos echado más Bueno, juntas y hamburguesas Pues yo ya casi me la acabé Yo ya es puro hueso Un poquito nomás Un poquito nomás Unas gotitas Pero más, qué joyita Ah, no, ese es otro No, no, espérate Oye Que si te vas a demandar Y fíjate Y fíjate Y fíjate Está en Tennessee Hablando de tu Tennessee Whiskey Una vez Ahí está Vamos a visitarlo Para la gente que Que habla inglés Ay, güey Bueno, qué valor el tuyo Ay, pendejo Cuánto pinche maldoso No va a ver Que va a sacar screenshot De nuestras pinches caras Mira, qué pendejo Cuéntame un chiste, güey Yo sé que tú no eres bueno Para eso Cuéntame un chiste A huevo El primero que se te venga A la mente El que más te guste Se lo tejo naranja Porque Lo único que me sé Es muy racista Güey Nos vamos a tener Muchos malos likes Ni vamos a hacer Políticamente correctos Ok Ni vamos a hacer Incluyentes Chíñenle a su madre Si no les gusta Cámbiale Dale Quienes un moreno En la luna No te querías Era broma Ay, cabrón Ay, cabrón Sí es cierto, eh La naranja era peor No, sí Te estoy diciendo Te estoy diciendo Oye, güey Ya no me lo doy vueltas Porque No sé qué Me puse en la cara Ahí está Ay Un chingo de sentimiento Es que Extraño a mi mamá Güey ¿Qué es un moreno En la luna? Yo tengo un jet Ayuda Ahí voy, mami Un moreno En la luna ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un moreno En la luna? A ver Es un problema Que son dos morenos En la luna ¿Dos problemas? Sí Ok Son tres morenos En la luna Basándome en la lógica Tres morenos Digo tres morenos Pendejo Ay, güey Que son todos los morenos Del mundo En la luna Ay, güey Perdón Problema resuelto No, sí está racista Ay, güey Ay, güey Pues bueno ¿Pero por qué tiene las orejas rojas? Es que me dio coraje Que ya se acabó Que pensé que iba a ser más quebrón Como no le entro la coca Hay que entrarle a esta madre No mames Bueno Antes de que Deja brota Antes de que Contaras tu chiste tan racista Les estaba yo diciendo Que nos basamos en un programa Que fue donde compramos estas salsas Sí Estamos un poco parecidos a ellos Pero Vamos a estar honestos En estos tiempos ¿Quién no? Hace cosas parecidas Simplemente nosotros le estamos dando nuestro propio giro Entonces Esperamos que les haya gustado Si sí les gustó Denos like Suscríbanse Compártanlo Para que lleguemos a más personas Ay, güey Pérate ¿Sabes qué? Tú sácanos de aquí Porque yo ya ¿Te agarro la mano? No, no No, o sea que Que les digas algo, cabrón El que lo vio, lo vio Y el que no Se chingó Ahora sí que Aquí vamos a estar dándole Esperemos que les guste Esperemos que este cabrón aguante Otros 40 episodios Se me hace que para el programa 10 Lo voy a estar grabando en el hospital o algo Y con un pinche suero o algo Ay, cabrón Ay, pedo Para los tuyos se lo ponemos pura de la clásica, güey Que los invitados Oh, shit Ay, güey Y yo nomás de Ay, qué picoso, güey Ay, güey Y te echas agua Para que Ay, estoy sudando Ay, pinche brillo Que va a estar Al último va a decir Este, güey ¿Es blanco o qué? Pero bueno Señores Esperemos que les haya gustado Si tienen alguna sugerencia Adelante Díganosla No les prometemos que les vamos a hacer caso Pero Las vamos a leer Ah Y pues ahora sí que como dijo mi ex Hasta aquí llegamos Así que Nos vemos en la próxima Esto fue Mezcalitas Ay, güey Pisao ¿Algo que les quieres decir por cierto o nada? Chíganme a su madre Síganme Adiós Huevos días Bye Gracias Adiós Chíganme Chao Chíganme Gracias.